¿Qué es la ley de remuneraciones de los servidores públicos en la que se eliminan las pensiones a los expresidentes de México? ¿Qué es la ley de remuneraciones de los servidores públicos en la que se eliminan las pensiones a los expresidentes de México? De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal existen 2.835 juicios de amparo en contra de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Los 2.835 juicios tramitados están agrupados en 512 demandas presentadas bajo el denominado Amparo Modelo que elaboró la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, mediante el cual los servidores públicos buscan evitar ser sancionados por la vía administrativa si no observan las disposiciones constitucionales y legales. La ley establece una sanción de 5 a 14 años de prisión si el beneficio otorgado u obtenido es mayor al del Ejecutivo.